que tal buenas tardes amigos nos encontramos en lo que es la calle jesús agustín castro en lo que es la el barrio de conocido como los terrenos en donde se reportó un incendio en casa habitación ahora estamos viendo las tomas con el ron desde arriba es una esquina me parece que es la calle galeana estamos en esquina de la avenida jesús agustín castro con la calle macedonio rodelas de la colonia los terrenos de golpe victoria durango se reporta un incendio exactamente en la esquina ya llegaron todos los elementos tanto de seguridad vial seguridad pública y por supuesto la comisión municipal de protección civil y bomberos auxiliados también por la ambulancia de la cruz roja mexicana y también por voluntarios que están ellos con botes de agua acercándose al lugar para poder sofocar este incendio al parecer hay varios lesionados no sabemos se trata de personas que estén intoxicadas o que hayan sufrido algún cierto tipo de quemaduras no sabemos si no es que 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 no es ¿Desde qué hora se empezó el incendio? ¿Y por qué los bomberos no traen la pipa de agua? El presidente mandó una pieza de agua, hace que traen ¿De nada sirve? Una pipa Ellos deben de traer el caliente con agua, ¿verdad? Bueno, yo digo, en estos casos No trae agua, no trae agua Los otros descanso es a través de acá en Cúbeta Y siguen, ¿verdad? Entonces, tiene una hora que comenzó No, madre mía, no tiene una hora ¿Usted es la reina de la casa? No, no están, andan en el panchón ¿Quiénes son los de la casa? Es mi suegra Es su abuelita de él, pero andan en el panchón Es su abuelita de él, es mi suegra, es mi mamá de él ¿Me puede dar el nombre de la señora de la casa? No, no, no Lo bueno que no, nadie le estaba de aquí No, no Yo digo que nadie Y cómo comenzó el incendio, no se dieron cuenta? No, a mí me vinieron a avisar a unos niños aquí Sí, no No, era desde adentro, era desde adentro. Cuando vinieron a avisar a los niños que nosotros corrimos a ver, ya estaba la lumbre. Pero era de adentro, veanme, no era de adentro. ¿Cómo? ¿Había mucho sacate? ¿Qué pasó? No, oigan, no les sé decir yo. No saben, a lo mejor sí un cigarro, no saben. No, pues los niños, yo aquí estaba en mi casa, mi esposo se acababa de ir. Y vinieron unos niños y nos tocaron reciote, ándale que se está quemando aquella casa. ¿Pero es todo hasta allá? Sí, todo, ya agarró todo. Ya agarró todo porque Miguel Ángel anda por arriba echando con la bomba agua. No se ve nada. Y va a ver que está en un tanque de su mamá y el de Gato. Yo no me hace resto de conocer a otros. No, no, pero no hay nadie adentro. Miguel Ángel, el de esta camioneta, el de los repartidores, todos esos pocos, Miguel Ángel. ¿Le hablé por teléfono? ¿Ustedes suponen que los bomberos no traen agua? Se supone que para eso están. ¿Le hablé por teléfono para que viniera? Porque yo no sé en sola. ¿Alguien había llegado de la ruta? Ya él llega temprano. Sí, pues se va a la madrugada. ¿No más llenan a ver los bomberos? Allá andan echando agua arriba. ¿Qué chingas viene? Allá andan echando agua, esto es la bomba. No, 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 no hay agua. ¿Y no los apuros finazos? Claro. ¿A puros finazos le dan? ¿Qué chingas va a pagar? ¿Qué chingas va a pagar? ¿Qué chingas va a pagar? Mire, oiga. Al plazo no les digo que traigan una pistada. A mí me la aprecio de ella. Eso no hay eso. La pistada que traen ellos deben de traerla a la cocina de agua. ¿Siempre? ¿Claro? ¿Qué chingas va a pagar? No está centrado. Ah, ok. Ah, no está. Lo Boxingora para la derecha, cam de la derecha. Aquí estamos. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! En la esquina de este domicilio se comenzó un incendio hace aproximadamente una hora. Ya los bomberos están entrando a este lugar. Primeramente, como voluntarios, los vecinos fueron quienes comenzaron a sofocar este incendio que se suscitó al interior de esta casa color azul. Al parecer hay varias personas intoxicadas, aún sin destacar si se trata de mujeres, niños o varones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continúa llegando más personas. Hay muchas personas que están llegando ante el rumor de este incendio. personas en esta colonia ejidal de Guadalupe Victoria se encuentran asombradas por este incendio que se suscitó alrededor de las 4 de la tarde. y al parecer están diciendo que no hay personas que hayan estado al interior, a pesar de que avisaron de que había personas intoxicadas. en un momento más sabremos si así fue, por lo pronto elementos de la cruja mexicana delegación golpe de victoria se encuentran en el lugar con la ambulancia número 64 en espera de auxilio, ya sea alguna persona que esté al interior o bien los elementos de protección civil y bomberos o miembros de la policía municipal. Gracias. 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 Entonces, una persona que intentó sofocar este incendio, él se llama, es Miguel Ángel. Él se encuentra en estos momentos, lo van a atender, ya que estuvo mucho rato aspirando estos humos tóxicos. Él es vecino de este domicilio, él vive en una casa continua y en estos momentos va a ser atendido por los técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana. Le van a prestar oxígeno a Miguel Ángel, quien estuvo bastante tiempo adentro de este lugar. ¿Está bien, señora? Le van a prestar oxígeno. ¿Desde qué hora se metió Miguel Ángel a apagar el incendio? Lo luego que estaba. ¿Quiénes viven en la casa de un lado? Nada más yo y él y mi niña, mi muchacha, pero está trabajando. ¿Muchacha? ¿Pasito? ¿Eso me les dio? ¿No? ¿Hay un poquito? ¿No? ¿Te traes? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Enché ao menos el esto. ¿Algún? ¿Peabre? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.